Partida, salieron los participantes de la segunda válida, largada mala para Athletic Time, pero queda cerca, retrasa también online. Viene Maestro Akin Maite a tomar la punta, Stockton A.P. Conner, ataca por el centro, por dentro, Gunmaray va al cuarto. En el quinto está avanzando Carupano Six, enseguida Athletic Time con Seven Time, Fureto y se queda online en el último lugar. Están pasando los primeros cuatrocientos en veintitrés segundos, un quinto. A.P. Conner ha pasado al primer lugar sobre Maestro Akin Maite, el de la Zatlán, que corre segundo. En el tercero, Grant Murray. En el cuarto lugar está atacando Fureto por fuera, enseguida corre Stockton online. En los últimos lugares con el caballo Athletic Time entran en la recta final. Segunda válida, Grant Murray por la baranda, secuela contra Maestro Akin Maite. Y al final viene avanzando Fureto con mucha fuerza. Fureto es el que más corre contra los punteros. Grant Murray ha pasado a la punta. Fureto viene volando por el centro a la sorpresa. Grant Murray, el del MM, dominando. Y al final online por fuera, pero domina Grant Murray. El número uno ganó Grant Murray. Segundo online. En el tercero, Fureto. Cuarto para Seven Time. Quinto, Athletic Time. Sexto está llegando A.P. Conner. Séptimo, Carupano Six. En el octavo, Maestro Akin Maite. Noveno y último está llegando Stockton. Línea de Jorgenis Martínez. Grant Murray. Que triunfa en esta segunda válida en distancia de 1.200 metros. Parciales 23-1, 47-1, 74 para 1.200 metros. Otro ganador en el 5 y 6. Grant Murray. Manuel Rodríguez. Y felicitaciones para Jorgenis Martínez. Se le da su línea a Grant Murray. Este ejemplar, este debutante. Que traía una buena cantidad de ejercicios. Yo le decía que alrededor, si no me equivoco, 20 ejercicios. Traía este ejemplar para su debut. El del MM, de Laras Alegría. El hijo de Oshambé en Caribbean Poker. El nieto de Sique Smartly. Pues consigue la victoria con Emerson Medina. Así que debuta ganando este ejemplar Grant Murray en la segunda válida. Pero les digo algo. La carrera de online agarró todos los tropiezos. Online, permítanme hacer este comentario para echarme lloradita. Qué manera de perderse online. Salió al tiro. Se queda último. Vean que allí va último online. Y al giro de la curva. Yo no sé si mi querido director Escaloro, cuando usted tenga oportunidad para mostrar. Vean el tropiezo online. Vean que online viene pasando. El de cuadros blanco. Y vean como allí lo van a cerrar entre los dos. Y lo dejan casi que parado. Vean allí. Allí por fuera. Le dieron, quedó, le hicieron un sándwich. Entre, creo que era Seven Time. Y el que venía por fuera. Vean allí como online no tiene pase. Y ahora es que por fuera. Por fin puede nuevamente hacer correr Franklin Puello Jr. Y el primero de izquierda a derecha se va a presentar. Pero ya es tarde. Ya no había nada que hacer. Bueno, esa era mi lloradita. Y además se le cayó el látigo. Para rematar. Éramos mucho y parió la nona. Bueno, lo cierto es que de todo esto se benefició Gran Moray. Mientras online tenía todos esos problemas por fuera. Gran Moray con Emerson Medina se llevaba con comodidad la victoria en esta segunda válida. Videazo el de online. El tercer lugar es para Fureto. Que iba a ser una sorpresa. El cuarto lugar para Athletic Time. Y el quinto puesto para Seven Time. Ahí está el señor Camilo Martín. Otra victoria para el MM. Por supuesto que online no puede reclamar contra nadie. Porque los involucrados en esos tropiezos llegaron detrás de él. Y Gran Moray no tuvo nada que ver. Así que felicitaciones para David Palencia. Nuevamente para todo su equipo. Para el Stub. MM. Para Emerson Medina. Una nueva victoria para Medina. Una nueva victoria para Palencia. Vean allí como el ejemplar Gran Moray. Viene pegadito a la baranda. Viene tercero allí. Y Emerson Medina por supuesto ahorra terreno. Por dentro. Mientras por fuera se presentaban todos esos tropiezos. Que yo les comentaba de online. Por dentro Emerson Medina. Allí le levantaba el látigo a Gran Moray. Para superar a My Striking Mate. El número tres para superar a A.P. Gunner. El número cinco. Y ganar con comodidad. Atletic Time. Corría por dentro. Fureto como les decía también. Pero allí gana cómodamente el número uno Gran Moray. Así que segundo online. Tercero para Fureto. Cuarto Atletic Time. Completó la pizarra Seven Time. Como les decía Jay. Están parciales y tiempo final. Victoria para Gran Moray. En esta segunda válida del 5 y 6. Hasta ahora Jay. Sin sorpresa el 5 y 6. 5 y 6 encaminado indudablemente a dividendos populares. En la tarde en el 5 y 6. Entonces triunfó holgadamente para un debutante Manuel. Y debutar ganando de esa forma demuestra que tiene mucha clase este caballo. Y tiene bastante futuro. Indudablemente en lo que acaba de demostrar esta tarde este caballo Gran Moray. Y partiendo por el uno. Y partiendo por allí. Pero Emerson Medina está en el PAUC de vencedores. Muchísimas gracias compañero Manuel Rodríguez. Me decía Emerson ahorita Manuel. Que él siempre me confunde contigo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno. Felicitaciones por el triunfo Emerson. Verdaderamente una tarde histórica para ti. Es tu tercer triunfo en la tarde. Un valor significativo. Ganar precisamente esos dos clásicos. El clásico Yelinot y el clásico Milar-Ciadi. No habíamos podido tener la oportunidad de conversar acerca de esas carreras. Cuéntale a Venezuela y al mundo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste esos ejemplares en esas dos competencias tan importantes? Para tu carrera. Bueno. De verdad que primero que todo muchas gracias a Emerson por esta entrevista. De verdad que le doy la gracia a Dios por la tercera victoria en el día de hoy. De verdad que los animales han corrido muy bien. La llevo a mi Jemi excelente. Se hizo el trajado para que la lleve a correr de esta manera. La llevo a cumplir al pie de la letra todo el resultado que esperábamos de ella. La llevo a Vallecatira a pesar de que no tuvo una muy buena partida. La llevo a... En el momento de la partida brincó y se alcanzó un poco ella misma los cascos de ella. Pues un poco las manos delanteras. Todavía ganó la llevo a Consolvencia. De verdad que estamos hablando de una llevo que lo va a hacer muy bien. Hoy contra los machos se los pudo ganar gracias a Dios. Y este caballo de verdad que lo hizo espectacular. A pesar de que tenía un poco neado con las demás ejemplares. Un caballo que... Un niño como todos lo saben. Un patro de tres años. De verdad que el caballo no sabe. Corre muy bien. Esperé el derecho. Al esperar el derecho lo solté. El caballo me arrancó con fuerza. Y gracias a Dios pudimos ganar esta carrera. Mira, el miércoles te vimos trabajando el ejemplar. Y el caballo hacía mucha fuerza en el recorrido. Así es. De verdad que es un caballo que tuve la oportunidad de ajustar el aparato. Y se lo digo sin verdad. Me había montado como tres o cuatro veces en él. Pero cuando era un caballo un poco más potro de dos años. Tuve la oportunidad de irriciarlo. Y no me había montado hasta el día jueves que lo ajusté el aparato. Y bueno, quedé impresionado con el caballo. De verdad que cayó... Emerson, con esos dos compromisos selectivos que lograste hoy. Te conviertes en el yoki con más carreras selectivas ganadas en el año. ¿Qué significado tiene esto para ti? Bueno, de verdad que me siento muy contento. Muy agradecido con Dios. De verdad que también le doy las gracias al Estudio M&M por la gran oportunidad que me está dando. Al entrenador de ahí Palencia. Y de verdad que... Desde aquí le envío un fuerte abrazo. Y una gracia inmensa a mi padre. De verdad que todo esto que estoy haciendo se lo dejo a mi Dios y a mi padre. Que siempre están conmigo ahí. Mi padre y a mi secretario que está día también día conmigo, día tras día. Siempre dándome los buenos consejos. Siempre, cada vez que cometemos un error, siempre tratándolo de correr. Para acercarnos más al trunfo. Y concienciar nuestro gran trunfo en el hipogámico de la Rincona. Muchísimas gracias al yoki profesional Emerson Medina. Que ha logrado la victoria de manera brillante. Y aquí está la repetición de la carrera.